Muchas y muchos protagonistas en la tercera gala del deporte de la UPV comenzando por Christopher Triviño quien recibió a distancia y de manos del rector Pepe Capilla el reconocimiento como deportista de honor 2024 de la UPV. Javier Navarro, su pareja deportiva, lo recogió en su nombre porque Triviño se encontraba en Gran Canaria en el campeonato de España de pádel en silla, pero quiso igualmente estar de algún modo en la gala. Pues muy bien, la verdad que muy orgulloso de afilar, de no estar presente en la gala, pero de haber recibido este premio de la universidad. Triviño se proclamó hace un año campeón en el Mundial de Pádel en silla de ruedas disputado en Madrid y representa a la UPV en múltiples campeonatos. Reconocimiento más que merecido y un ejemplo y además una demostración de cuál es el compromiso que tiene la universidad politécnica no solo con la práctica del deporte, sino porque el deporte llegue a todos. También fueron homenajeados en esta gala el exseleccionador de balonmano César Argiles y Javier Sánchez como gran impulsor del deporte competitivo universitario durante 25 años. Agradecer, agradecer y agradecer a la Universidad Politécnica este detalle porque la verdad es que me llena y me gusta mucho y creo que es una labor no solo mía, sino de la trayectoria del deporte universitario de todos los directores de servicio de la comunidad valenciana en el deporte universitario. Desde el punto de vista del apoyo del deporte me parece fenomenal porque es una demostración primero de modernidad y en segundo lugar de cómo se valora el trabajo en equipo y eso en una universidad hay que introducirlo. Y luego los y las deportistas estudiantes de la UPV más brillantes en los campeonatos universitarios autonómico y de España. 625 jóvenes han participado representando a la UPV con 198 medallas conquistadas. La novedad, el premio Marcos Álvarez que, mediante votación popular, fue para María Consolación Millán tras 14 temporadas vinculada al equipo de balonmano femenino. Siempre mis profesores me han facilitado la ausencia a clases, cambio de prácticas, cambio de exámenes, que sé que otras compañeras lo están teniendo más difícil. También a ver si se puede solucionar estos problemas porque al final estás representando a la universidad. El broche de oro fue el coloquio que mantuvieron Concha Montaner, Ricardo Ten y Santiago Cañizares sobre la experiencia de vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro. Gracias. Gracias.